hola chicas buenas tardes os quiero traer voy a hacer hoy un mini vídeo de compras vale porque no es una compra semanal en realidad lo que pasa como explicado tantas veces que voy a almacenes a comprar no sé ni cómo está la luz vale porque está atardeciendo pero bueno he querido aprovechar la luz natural pues eso que siempre os comento que voy a almacenes y tal entonces quería que vierais un poco la diferencia de precio vale lo que te puedes llegar a ahorrar tengo que explicaros que seguramente que esto habrá en todas vuestras ciudades porque es cierto que el almacén donde voy que hago la compra más grande si necesitas el carnet de autónomo vale pero después por ejemplo aquí en málaga hay varios sitios que son supermercados abiertos a todo el público pero sin embargo con precio de almacén vale ahora cuando lo veáis vaya a ver los ejemplos vale y nada bueno pues ha sido poquita cosa pero bueno os voy a enseñar para que veáis lo que os podéis llegar a ahorrar vale bueno ya de entrada os advierto que no sé cómo va a salir esto porque estoy aquí sola y como veis tengo a este personaje aquí conmigo no esto no es agua michelle vale por ejemplo esto es champú johnson vale que es para michelle porque bueno michelle ya tiene tanto pelo que la verdad es que jorge ya tiene un montón de pelo vale ya no es pelo de bebé es pelo de pelo normal se le incluso se la anuda entonces ya ha optado por no echarle lo que es el gel de baño de bebé sino champú champú y bueno le he comprado este de johnson con camomila porque ella tiene el pelo rubito y me han aconsejado que bueno como para seguir manteniendo vale no sé verdad que esto no sé lo que puede valer su precio no más pero os puedo asegurar que será mucho más caro sale en dos euros con 45 aquí en el almacén vale es de 750 vale por ejemplo aquí donde lo vaya a notar más vale estos estos paquetitos son de un euro vale los que encontráis en todos lados por un euro vale mostradela pechuga de pollo jamón serrano y este queso que es para para los sándwich vale como veis marca un euro pero aquí me ha costado 80 céntimos vale 84 céntimos vamos para no engañar vale ahí os podéis dar cuenta de que te vas ahorrando unos centimillos vale después he cogido estos dos paquetes de toallitas que la verdad la marca no la conozco también salen a 90 céntimos he cogido una azul y otra rosa son la misma marca se llama lola vale esta la he cogido sinceramente por salir del paso porque aquí no aquí me quedaba sólo un paquete en mi casa y en la guardería hoy traía michelle apuntado que necesitaba un paquete para la guardería entonces como para salir del paso cogí otros paquetes pero la verdad que ya lo he olido el olor tampoco me gusta o sea que no es que la vaya a comprar mucho más ya os digo solamente ha sido para salir del paso y sale en 90 céntimos vale esto sí que sale igual que las mejoras de la marcadilla o otras que me gustan la verdad mucho más vale he comprado este pan bimbo pero el pan bimbo es de hostelería vale la rebanada normal pero es para hostelería trae a ver si puedo ver la cantidad que trae porque la verdad que es bastante grande aquí trae un kilo kilo de pan 28 29 30 rebanadas lo que es un kilo mil gramos como podéis ver ahí vale un kilo de pan además que pone especial para hostelería bueno pues se me ha costado un euro con 99 cuando yo sé si lo sé bien porque el que uso normalmente el pan bimbo normal y corriente que salen en los supermercados tamaño pequeño o sea el tamaño normal a mí me salen un euro con 79 vale o sea que por 10 céntimos 20 céntimos más pues me he traído este tamaño de hostelería y después otro gran descubrimiento que es el motivo principal porque por el que yo voy a este almacén es el aceite de oliva vale esta garrafa de 5 litros me ha salido en 10 euros con 95 cuando ustedes claro todas las sabréis porque compráis en los supermercados yo antes usaba pues me da igual la marca día la marca hacendado cuando iba al mercado a lidl pero es que ha pegado una subida el aceite de oliva e incluso la marca hacendado marca día o lo que sea de 16 euros no baja la garrafa de 5 litros incluso alguna hasta más 16 18 más o menos por ahí anda la cosa y descubrimos este al de cuando descubrimos este almacén nos dimos cuenta de que esta salía en 11 euros empezó verdad por 10 euros y pico y ahora está en 11 pero vamos que aún aún así sigue siendo un gran acierto de hecho me he traído esta para mí y otra para mi madre que me la pagará el fin de semana cuando la vea vale así que es para que ustedes os imagináis más o menos lo que cómo van los precios de los almacenes vale y eso y el motivo de hacer este vídeo es por eso la compra no es muy grande pequeñita pero pues bueno para para incentivar a que busquéis en vuestro en vuestra zona que seguro 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 tiene que haber algún tipo de almacén así que esté abierto al público vale porque como ya os he dicho es verdad que hay almacenes que te piden la tarjeta autónomo no puede entrar cualquier persona de la calle pero ya os digo esto porque me pilla aquí al lado pero lo que es en malaga capital hay también dos o tres que puedes entrar que ya me han dicho mucha gente que puedes entrar sin tarjeta de autónomo y que y que tiene todo el mismo precio entonces la verdad que es para que lo plantear ahí a buscar y por lo menos para acá hacer una buena compra y cargar normalmente como explicado antes con el otro almacén también pasa lo mismo mayormente donde le vas a encontrar el ahorro en los productos de marca marca vale nunca vas a comparar por ejemplo el champú este johnson que me he traído vale no lo compares nunca con el del iplus porque siempre la marca del iplus o la marca día va a salir más barata que la marca johnson aunque tú vayas a un almacén pero el chiste es ese no el día al almacén para traerte marcas buenas pero a lo mejor al mismo precio que puedes traerte una marca blanca ese es el chiste que yo le veo vale entonces como sabéis a todas hay productos que nos gustan de marca como pueden ser los de limpieza y a gente que le gusta más a lo mejor los champús todas tenemos nuestra nuestra cosita que decimos no esto me gusta al auténtico vale y por ejemplo para poner un ejemplo de cuando yo voy al otro almacén el mes quick es lo que yo gasto el maletín de tres kilos en todas partes me cuesta 14 euros vale bueno pues el almacén donde voy me salen 11 euros 10 11 euros creo creo que más ahorro en la caja de tres kilos 34 entonces oye pues nada no me entretengo más porque estoy sola como he dicho y tengo a mi ché por aquí danfando y nada más espero que os haya gustado el vídeo que nos vemos en el siguiente que será seguramente un blog y adiós adiós